Retomamos, mejor dicho, ya que 2020 estuvo suspendido por la pandemia y en septiembre de 2021 retomamos, que pudimos trabajar poco. Así que esperemos que este año podamos hacerlo en forma regular, digamos. ¿Dónde va a comenzar el día de hoy? En la escuela técnica 614, a las 2 y media de la tarde. Vamos a trabajar con chicos de cuarto, quinto y sexto año. Y en agosto vamos a retomar en esa misma escuela, pero ya curso por curso. En este caso, ¿cómo se desarrollan las charlas de este programa? Bueno, ahora hay algunos cambios porque tenemos que irnos adaptando a los nuevos tiempos. Sabemos que la pandemia cambió todo, la movilidad incluida. Entonces es como que vamos a dedicarnos más a hablar de... Siempre basados en el respeto, en la vida pública, en respetar normas, en respetar la vida. Pero incluimos algunos temitas dentro de lo que es seguridad vial. Violencia de género, medio ambiente, pero todo que tiene relación con la seguridad vial. En este caso, Cristina, ¿solamente se desarrollan estas charlas con escuelas secundarias o con los distintos niveles educativos? No, no, no. Con todos los niveles educativos. Hay años que empezamos de abajo para arriba, este año empezamos con los secundarios. Obviamente adaptándose a cada nivel, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Con los chicos más grandes ya adaptamos otros temas, incluso los instruimos un poco cómo tener la licencia, cómo ya están próximos o algunos ya la tienen también. Sí, adaptado a cada nivel. Bueno, y como siempre los chicos responden, ¿no? Porque se sacan inquietudes, preguntan, consultan. Sí, sí. La verdad que con los secundarios es muy lindo trabajar. Aparte nosotros ya desde el año pasado lo poco que trabajamos, implementamos, no trabajamos más con videos ni con PowerPoint. Bueno, queremos que ellos expresen, que comenten, que se quejen porque se quejan mucho y que aporten también porque a veces uno está tan inmerso en esto que no se da cuenta de algunas cosas y que ellos la vean. ¡Gracias!